Uy, estuve comprometida con un musulmán. Ok, o sea, interesante. ¿Y cómo es estar con un musulmán? Es horrible. Porque tienen creencias muy fuertes, muy arraigadas. Hablando de, ya que esta sesión va a salir en Día del Amor y la Amistad. Antes de él, yo había tenido una relación de seis años aquí en México. Y cuando terminamos, en parte por eso, me fui a hacer la maestría a Inglaterra. Porque yo no quería estar en el mismo país donde él estaba. Ya está felizmente casado, creo, no lo sé. Y llego a Inglaterra y conozco al musulmán. Fue un choque muy grande, muy muy grande por la tradición, por la forma de ser. Si bien tenemos muchas similitudes en cuanto a machismo y los roles de género en una pareja. Pero sí fue una confrontación muy grande. Hasta que llegamos a un punto en el que los dos nos dijimos, yo no entiendo por qué actúas de esa forma. Explícame por qué eres así. Explícame por qué cortas el jitomate así. Explícame por qué lavas la ropa así. Entonces, realmente eso hizo que fuera una, desde mi punto de vista, por el tiempo que duró, fuera una relación muy buena. Porque tenía a alguien que quería saber de mí. Que quería saber por qué me comportaba como me comportaba. Y que al mismo tiempo me explicaba por qué pensaba, por qué era y por qué se comportaba como era. Y era maravilloso porque despertábamos, si él despertaba antes, se iba a preparar el café, estilo turco, bueno, estilo árabe. Llegaba al cuarto con el café hecho, con el desayuno hecho. Me despertaba, desayunábamos, él se ponía a leer el periódico, yo me ponía a leer las noticias. Y dábamos una hora, hora y media de, platícame las noticias de tu mundo. Y yo te platico las noticias de mi mundo. Ok, él se iba a, él estaba estudiando el doctorado. Él se iba a hacer sus cosas del doctorado, yo me iba a hacer las cosas de la maestría. Nos veíamos para cenar, hablábamos de nuestro día y nos dormíamos. Y era maravilloso porque tenía una pinche narizota inmensa, calvo él con un cráneo perfecto, de unas proporciones anatómicas. Se despertaba a mitad de la noche a decirme, deja de verme el cráneo. Porque yo lo veía y dice, es que no mames, se te ven perfectamente los huesos. Entonces, temporal, parietal, occipital, mira aquí la protuberancia occipital. Y él deja de verme los huesos. Y hay algo bien curioso, porque algo que me gustaba hacer mucho con él, era dibujarle el perfil desde la frente, la nariz, los labios y la barbilla. Eso fue hace 13, 14 años. Y eso me relajaba tanto que hasta el día de hoy todavía lo sigo haciendo para calmarme. Dibujo su perfil. Ya se casó, espero que sea feliz. No lo espero, espero que sí. Qué interesante, ¿no? O sea que conforme pasa el tiempo vamos encontrando esos hábitos, ¿no? Que a lo mejor dibujar el perfil te calme, ¿no? Sí. Y yo creo que marcó mucho en tu vida. Ah, muchísimo. O sea, porque de todas las historias que contaste, te detuviste en esa y fuiste como más, contaste más a detalle. No sé si me estoy equivocando. O a lo mejor las otras de Tan Fuerte no se pueden contar, ¿verdad? No. No censuran. Pero esa fue la que más te marcó, la de con esta persona. Es una de las que más me marcó. Hay otra muy buena. Voy saliendo de un bar en Barcelona y una persona se me acerca a pedirme un cigarro. Por el tono de voz me doy cuenta de que es mexicano. Empiezo a platicar con él y después de una hora de estar platicando con él se abre la playera y me enseña todos los tatuajes de la mamá. Estoy platicando durante una hora y media con uno de los muchachos de México que había salido exiliado, protegido para Barcelona. Y que cuando le dije, ya me tengo que ir, nada más me dice, Sandrita, mientras yo esté vivo, nada te va a pasar. Más te vale, cabrón, porque si me pasa algo, te busco y te corto los huevos. No me pasó nada. O sea, ¿qué carajo tenía que estar yo hablando con uno? Pero muy interesante, ¿no? O sea, porque no sé si hablaron como de... Después de que te enseñaron los tatuajes, me imagino que empezaron a hablar como de muchas cosas y ahí es lo interesante que viste la parte humana de él, ¿no? O de no estar pensando en donde él estaba, en ese grupo, ¿no? La parte humana, pero también... Yo siempre digo que el ser antropólogo no nada más es una profesión, es también un estilo de vida. Yo pienso que otra persona, en cuanto le enseñan los tatuajes, se paniquea, lo corre o hace algo. Y para mí fue de... Estás con un... Aplica la antropología y sácale todo lo que quieras saber. Hay cosas que digo, puta, ¿por qué me tuve que haber enterado de eso, no? En cuanto a cuestiones ya más violentas, pero también por el otro lado, el que yo mostrarse a cierto punto una actitud tranquila, le dejó hablar de muchas cosas que digo, qué pinche riqueza me acaban de dar. Te aventás un podcast sin ser grabado, ¿no? Literalmente, literalmente. El árabe, por ejemplo, estaba la primavera árabe cuando éramos pareja, me la platicó todo, todo, todo. Cómo intervenían los países, los agentes, las personas, cómo estaban gestando toda la primavera árabe. Un amigo periodista aquí en México me dijo, cuéntame eso, eso es oro puro. El cabrón publicó a más no poder, ¿no? Noticias sobre eso. Otra anécdota muy buena, ya más personal, estar parada en los arrecifes, no, en los riffs, en el declive, en los peñascos, en los peñascos del sur de Inglaterra, donde chocaron los barcos de Elizabeth I, y oler el mar, y dar cuenta de que no huele a sal como aquí en México, que huele distinto. Que me enseñaran a preparar waffles con tocino y manzana caramelizada, uno alemán, holandés, arubano, o encontrarme a persona, la anécdota que iba a encontrar, ¿no? Hablando de salud sexual o de higiene personal, que un amigo gay brasileño me dijera y me enseñara cómo se hace un perfecto lavado anal para cuando vas a tener sexo anal. Y así de poca madre, no sé cuándo lo voy a ocupar, ¿no? Pero ahora ya sé cómo se empuja, cómo se bombea el agua, cómo sabes cuando ya se limpió todo y ahora qué tienes que hacer y cómo modulas el agua y demás para tener una buena limpieza. Mucha gente se caga de la risa, pero digo, bueno, la experiencia, pero también la apertura que tuve con las personas que me hicieron convivir con muy buenos amigos, que encontrar a mis mejores amigos y no quedarme con la experiencia. O más bien, no quedarme con el que hubiera pasado, sino el de recuerdo que. Qué interesante la neta, ¿no? O sea, a veces nos hace falta viajar, salir de esa zona de confort para conocer cosas nuevas, ¿no? Y darte de cuenta que tu mundo es chiquititito. O el simple hecho de decir, chingue su madre, atrévete a hablarle, atrévete a hacerlo, atrévete a tomar ese autobús, atrévete a comer esa comida que no comerías. Sí. Atrévete a hacerlo. Eso no significa que les vaya a declarar mi amor a las dos personas el 14 de febrero, ¿de acuerdo? No lo esperen. No va a haber cuarta parte diciéndoles que sí. No va a haber cuarta parte con esas historias. Bueno, no sé. Depende quién llame primero. Sí, 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 es muy, muy interesante. O sea, estoy totalmente de acuerdo cómo sales de tu país, sales de tu colonia, de tu barrio y te das cuenta que es totalmente opuesto a cómo puede vivir una persona, ¿no? Con carencias. A lo mejor los orientales no andar con los zapatos dentro de la casa, ¿no? Que eso me parece magnífico, ¿no? O sea, deberíamos de aplicar, todos deberíamos de hacer eso. Higiene.